La fauna y la flora demuestran sus potenciales Entre Agua Azul y Maní, dos bellas localidades Se encuentra este paraíso en sus zonas veredales Mararabe y La Graciela, dos puntos referenciales Este es un ecosistema de valor incalculable Donde la naturaleza le da ese toque salvaje Por su biodiversidad y su mágico paisaje Habitat de mil especies Garceros y patos reales, réctiles, peces, mamíferos Y otro montón de animales Quien quiera venga y visite la difícil no enamorarse Este es un sitio sagrado por culturas ancestrales Según cuenta la leyenda, solo aquí podía bañarse Tan solo aquel elegido por sus dioses venerables En cincuenta lunas llenas se hacía un ritual memorable Y quien recorría el tentero antes que el sol alumbrara Tendría ese gran privilegio que a su pueblo gobernara Su extensión es colosal hoy lo afirmo en mis cantares Cuatrocientos metros de ancho y cuatro mil ideales Y de profundos seis metros en épocas infernales Un gran reserva natural Y un exótico paisaje con lindos amaneceres Y atardeceres estelares Embrujan junto al cantar de las más hermosas aves En épocas de verano luce más bello el paisaje Su sendero es más vistoso Nutrido por el follaje De su gran vegetación que embellece sus parajes Venga para que disfrute De un paseo inolvidable De un lugar maravilloso Y una experiencia agradable Donde de un grito llanero nace un eco resonante Por siempre seguirá siendo sagrada como fue antes Soy patrimonio ecológico de todos sus habitantes Destino privilegiado de propios y visitantes Seguirá siendo el tesoro De historias bien relevantes Fuente hídrica natural y de vida un estandarte Una reliquia del llano orgullo del casanare Oh, yeah, yeah Yeah, yeah Às, yeah Gracias por ver el video.